Un tema importante es decidir qué carrera estudiar en la universidad. Y otro tema más importante es saber si vale la pena estudiar comunicación, vale la pena estudiar producción audiovisual hoy. Siete cosas que tienes que saber si quieres estudiar comunicación o producción audiovisual. En México siempre tenía esta discusión con mi amigo Cristian Álvarez. Porque él decía, a pesar que había estudiado la carrera de comunicación y la había cerrado, que no valía tanto la pena estudiar comunicación porque él había aprendido más trabajando en Televisa o en el radio y no en la universidad. En parte tiene razón, sin embargo yo difería con él. Obviamente al ser catedrático de universidad defiendo un poco el tema, ¿no? A mí en lo particular la universidad me dio mucho conocimiento y me abrió las puertas. Fue importante para mí porque adquirí muchos conocimientos al momento de crear técnicas de producción audiovisual. Una babita va ahí volando. Les contaba en el blog anterior, fue la universidad que me dio la oportunidad de empezar en el medio. Sin embargo, quiero compartirles siete puntos que tienen que tomar en cuenta para decidir si estudiar o no comunicación. Siete cosas que no te han dicho de estudiar comunicación. Número uno, no es lo mismo estudiar una carrera de comunicación que solamente de producción audiovisual. Una carrera de producción audiovisual es un poco más técnica. Vas a aprender a utilizar herramientas, software, equipo, cámaras y demás para la realización y creación de proyectos audiovisuales. Como reportajes, series, cortometrajes, televisión, etc. Vas a tener cursos como discurso visual, audiovisual, taller de producción, televisión, introducción al cine, fotografía, diseño, edición, entre otros. Hay algunas universidades que amplían esto con clases como guionismo, semiótica, que también te sirven para la construcción de mensajes audiovisuales. Ahora bien, una carrera de comunicación, aunque también lleva cursos de producción audiovisual, abarca más áreas. Como periodismo, publicidad, radiodifusión, mercadeo, relaciones públicas, comunicación política, comunicación para el desarrollo, comunicación organizacional, entre otras. Entonces, todo depende de qué es lo que tú quieres y en qué área te quieres desarrollar de la comunicación. Recomendación. Lee el pensum antes de entrar a la universidad. Revisa cada uno de los cursos que vas a llevar y si tienes alguna duda de alguna clase en específico o de qué se trata o de qué hablan ahí, busca en internet o pregunta a alguien en la universidad. Es mejor que ya sepas qué clases vas a llevar y si tienes alguna duda en específico, resolverla antes de entrar a clases. Otra recomendación es que no te asustes por clases que quizás tú creas que no te llaman la atención, que solo específicamente quieres llevar unas. Nadie se libra de llevar cursos que no quiere llevar. Sin embargo, trata de buscarle cómo puedes utilizar esos cursos para el área en el cual te quieres desarrollar. Número 2. La carrera de comunicación no es para personas que se quieren hacer famosas. Se confunde mucho en que la carrera de ciencias de la comunicación es una carrera para aquellas personas que quieren ser conductores, actrices, figuras públicas, etc. Ojo, 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 porque ya sé que se puede malinterpretar esto. Esto no quiere decir que personas que estudien ciencias de la comunicación o que hayan estudiado ciencias de la comunicación lleguen a ser conductores de televisión, figuras públicas, actrices. No estoy diciendo eso. Sin embargo, no es ese el objetivo principal de una carrera de comunicación. Ahora bien, yo siempre he dicho que un conductor que además es productor, sabe de producción, tiene conocimientos de comunicación, vale por dos. ¿Por qué? Porque entiende los procesos de producción, sabe construir mensajes. Recomendación. Si te llama la atención salir frente a pantalla, te recomiendo que estudies paralelo a la carrera de comunicación, cursos de conducción, cursos de locución, cursos de expresión corporal, cursos de teatro. Esto va a servir para que te desarrolles específicamente en esa área paralelo a aprender comunicación y producción. Número tripas. La carrera de comunicación no es carrera de cine. Aunque el cine también es construcción de mensajes y está muy relacionada a la comunicación, es un arte muy complejo que lleva mucho estudio y mucha capacitación. La carrera de comunicación te da una base de producción audiovisual e incluso algunas carreras de comunicación o de producción audiovisual sí tienen cursos de cine. Sin embargo, estos son muy cortos o se enfoca muy poco tiempo en ellos porque, como les decía, la carrera no es específicamente de cine. Recomendación. Si solo te interesa el cine y el cine nada más, busca estudiar cine. Si te interesa la comunicación, diferentes medios, diferentes plataformas, pero también te interesa el cine, busca cursos paralelos, busca talleres, busca diplomados, busca masterclass sobre cine. Y ve capacitándote en esta área que también te llama la atención y trata de ir mezclando un poquito la comunicación con el cine. Vas a ver que te va a ir muy bien. Una vez le preguntaron a Quentin Tarantino que dónde había estudiado cine. Su respuesta fue, yo nunca estudié cine. Yo lo que hacía era ver mucho cine. Así que también esta es una forma de aprender, ve mucho cine. Número 4. La universidad es muy importante, sin embargo, es solo una base. Siempre he dicho que la universidad te da el 20% de tu formación profesional. ¿Qué? ¿Solo el 20%? ¿Y tan cara? Sí, solamente el 20%. Debes entender que el tiempo en clase a veces es muy corto, sobre todo si estudias un día a la semana o si tienes muchos cursos o si además de estudiar en la universidad también trabajas. A veces el tiempo no es suficiente y los catedráticos deben de reducir el contenido para que pueda entrar dentro del tiempo que tienen. Recomendación. Estamos en la época donde tenemos un sinfín de acceso a información. En internet, en libros, en biblioteca, en videos, en películas, etc, etc, etc. Utilicemos nuestro tiempo a ese acceso a la información por medio del internet, no solo para ver videos de gatitos. Sino también para poder aprender y sumar un porcentaje más a ese 20% que ya te está dando la universidad. Otra recomendación es leer, leer, leer y leer. Número 5. La universidad ya no es el colegio, ya eres un adulto. Debes asumir que la universidad va a venir a cambiar toda la metodología de aprendizaje que has tenido durante tantos años en el colegio. Debes asumir la responsabilidad que ya eres un adulto. Sé disciplinado, sé responsable, que el sacrificio vale la pena. Otro punto es no seas tan lloroso cuando un catedrático te exige, cuando un catedrático es estricto. Es solo el presagio de un futuro cliente, de un futuro jefe, de un futuro proyecto que vas a trabajar. No seas tan lloroso, mejor busca la forma de poder anteponerte ante ese catedrático y demostrarle todas las capacidades que tú tienes y todo lo que tú puedes lograr. Número 6. Tienes derechos como estudiante. Y el primer derecho que como estudiante tienes es que tienes todo el derecho de saber cuál es el expertise del catedrático que tienes enfrente. Y saber si realmente ese catedrático que está frente a ti sabe del tema que te está enseñando. Tiene experiencia al tema que te está enseñando y además si tiene las aptitudes y es competente dentro del tema que te está enseñando. Porque no es lo mismo ser solamente graduado de comunicación y haber cerrado la carrera, haber realmente estado en un medio de comunicación. Un catedrático que además tiene experiencia es un catedrático que no solamente te va a enseñar conceptos, que no solamente te va a dar teoría, sino que por medio de sus experiencias también vas a aprender. Y entonces tu clase se vuelve más enriquecedora. Dentro de este mismo punto 6, también tienes todo el derecho dentro del marco del respeto de ir y que tu voz sea escuchada dentro del grupo de autoridades de tu universidad. Último punto. Número 7. ¿Se puede vivir de la comunicación? Esta es una pregunta que me hacen siempre que me hablan sobre si estudiar o no comunicación. La verdad es que más allá de estudiar o no comunicación, quiero darte un tip. Independientemente de lo que tú elijas estudiar, inclusive otra carrera, tienes que canalizar la decisión hacia qué estudiar en tu propósito de vida. En aquello que realmente amas, en aquello que realmente te gusta. Te cuento mi experiencia. Yo empecé a estudiar ingeniería en sistemas, la verdad es que no me iba mal. Yo me había graduado en el colegio de bachillerato en computación y me gustaba el rollo de programar, había recibido clases de robótica, etcétera, etcétera. Lo que yo realmente quería era estudiar comunicación, era lo que más me llamaba la atención, la televisión, la producción, el cine, el crear mensajes, el contar historias. Era lo que realmente me apasionaba. Sin embargo, llegó un día en el cual yo decidí seguir mi corazón, seguir aquello que realmente yo amaba y que les digo algo, lo haría de gratis porque me encanta lo que hago. Y entonces decidí convertir mi hobby en mi profesión. Ahora, ¿a qué punto voy? Porque esto también aplica, como te digo, para cualquier carrera que tú elijas. Cuando tú estás canalizado con tu propósito, con la misión que tú tienes y estás haciendo aquello que realmente amas, todo lo demás viene por añadidura. Eso sí, tienes que ser muy bueno, tienes que prepararte, tienes que ser capaz, porque no basta solo ser uno más del montón. Tú puedes ser lo que tú quieras, pero trata siempre de ser el mejor. Y entonces vas a sobresalir y entonces te va a ir bien. ¿Económicamente se puede vivir de la producción audiovisual? Sí, sí se puede, pero depende si realmente es tu propósito y amas lo que haces. Soy Luisca Coronado, como siempre digo, dejar de soñar es dejar de vivir. No abandonemos nuestros sueños. Hasta la próxima. No abandonemos nuestros sueños.